Te habrás traído los rosarios, ¿no? Si no lo crees, eres una pecadora. Magdalena, ¿a que tú te has traído los rosarios? Yo. Es que, ¿a quién he ido? Serás muy santo, pero yo soy lo que la sociedad busca. Sí, lo que buscan es más simple. Estoy súper nerviosa, nunca he ido a una excursión como esta. Ah, pues no estaría mal que te perdieras la vida. Me quedaría al lado de Magdalena siempre. Reformulo, ojalá os perdáis. Pero, ¿esta excursión no era solo para los miembros del Club de Monjas? Pues, la he invitado yo. ¿Algún problema? Ah, no, tranquila, sí. Esta me la vas a pagar. A ver. A ver. ¿Tú como siempre? Tengo una fábula natural. Uy, sí, qué problemón. Sabes que sería un problema perder este libro. Es mi favorito. Y tanto, por favor. Hazle el que va a pedir. Soy yo, ¿o falta una persona realmente importante? Creo que falta la jafa de las prostitutas. Vanessa, es verdad, no les había dado cuenta. No, 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 eso no es importante. El club se ha disuelto durante una temporada. Pero, ¿cómo puede ser tan requerido un club del pecado? No, no, ¿dónde está mi libro? Dios mío, puede que lo hayas perdido. Dios mío, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Sí, pero no voy a ir a buscarlo. Está bien, soy la única que le cae viendo a Pedro. ¿Por qué será? Vayámonos ya a buscarlo. Llamemos a emergencia. ¿Por un libro? ¿En serio? Ese libro es mi tira. ¿Y qué más da? Si tuvieras que sea interesante. Dios, me castigará. Don Pedro, ahora que somos medianamente amigos, te puedo contar cualquier cosa. Límpiate de pecados, hija. Ven. Cuando me ponga nerviosa, me entran gases. ¿Qué? Si te digo la verdad, estoy enamorada de Don Pedro. ¿En serio? Hacéis una pareja maravillosa. Pero siento que estoy enamorada de otra persona. Rachel. Yo creo que debería salir con quien te sientes mejor. Quizás no siento amor por ninguno. Pero hay algo que me llama tanto. Don Pedro me acelera el corazón. Y Rachel me hace sentir cosquillas en la cabeza. Qué bonito. El problema es que esto de ser una monja me lo promete. Bueno, bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Me tienes apestado. Hombre, gracias. El libro. El libro. Me voy a mi casa, que con esto es caro. Y el más capaz. El libro. Me voy a mi casa, que con esto es caro. Me voy a mi casa, ¿儿k? Don't give a fuck I actually I'm doing